¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo... Creo que me acabo de dar cuenta de que creo que llevo el mismo outfit que en el último vídeo. Bueno, Nakamas, espero que me perdonéis por este acto de guerrería y creo que la mejor forma de que me perdonéis es trayéndoos el videito que os traigo hoy, Nakamas, porque efectivamente hoy os traigo nada más ni nada menos que la sección favorita de todos mis queridos Nakamasuelis. ¡Un PIR! Los PIR Nakamas en este canal siempre son muy agradables porque hay de todo. Hay teorías, hay fumadas, hay ronomas, porros por absolutamente todos los lados y eso nos gusta a nosotros, la comunidad de One Piece. Y hoy estoy contento, Nakamas, porque quiero intentar meter un pequeño cambio a YouTube, ¿vale? No va a cambiar nada en el tema de los vídeos porque seguirá viendo contenido como el de hasta ahora, con la pequeña diferencia de que seré más activo en la pestaña de comunidad, ¿de acuerdo? Una pestaña en la que quiero que participéis siempre que veáis algo mío. Normalmente pondré preguntas, pondré encuestas, donde os haré preguntitas a vosotros y demás sobre diferentes encuestas y opiniones y quiero que seáis súper activos y participéis, Nakamas, porque es algo que puede ser muy divertido para los Nakamas de YouTube que no tenéis otras redes sociales. Por otro lado, ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan los PIR en este canal. Y si no lo sabes, amigo, te lo explico en un momento porque es muy sencillo. Subo un PIR y en ese PIR, es decir, ahora mismo vas ahí debajo, pones tu pregunta y en el siguiente PIR, pues puede ser que caiga tu pregunta con la respuesta del Tito Quinto. Easy. Muy bien, Nakamas, no vamos a enrollarnos más y vamos a chuparle, vamos a darle directamente a las preguntitas. ¿Quién tiene el honor de estrenar hoy el PIR? Pues el siguiente Nakama, Iker Campos, el cual hace la siguiente pregunta. Pregunta, ¿Osop conseguirá un nuevo tipo de munición en el futuro o seguirá utilizando las Green Pop hasta el final? A ver, todos los Mugiwaras así que sean mínimamente de combate, bueno, con todos los Mugiwaras me refiero realmente a Zoro y a Sanji, no a más. De una manera u otra han desarrollado Power Apps en base a algo que es un cambio, ya sea en su cuerpo o ya sea en su armadura, ¿vale? En el caso de Zoro ha cambiado de Katana, de Shushui a Enma, y en el caso de Sanji ha despertado un poco ese gen que tenía del Germa, ¿no? Donde vemos que es capaz de hacer cosas como el Ifrit Yanbe, una recuperación del cuerpo muy fuerte, una resistencia titánica. Cambios, pues bueno, que realmente son en las bases del personaje, ¿no? Como es el cuerpo de Sanji o la Katana de Zoro. Entonces, en este caso creo que Usop sí que podría sufrir algún cambio. No en Kabuto, no en su arma, ese sí que creo que va a ser el arma con el que vaya hasta el final. Sin embargo, en las Pop Green, es decir, en las semillas que utiliza, va quedando claro que se están quedando obsoletas, ¿vale? Contra un personaje que es bastante sin más, como era Page One, vimos que fue con absolutamente todo Usop y no tenía nada que hacer. No podía, no le hacía daño ni con las más fuertes que tenía. Entonces eso hay que darle un cambio. Ya no sirven las Pop Green que hacían daño en la isla Jojin. Hay que ir más allá. Y ahora mismo veo dos variantes. La primera opción es nuestro querido señor Vegapunk, el cual pues está con nosotros y puede traer cosas muy guapas. Y por otro lado, un futuro arco de Elbaf, donde Usop sabemos que está muy hilado a los gigantes de Elbaf y pueden sacar cositas de entrenamiento guays. Y si no es por el entrenamiento, que sea directamente por la naturaleza de cosas que puede haber en Elbaf. El árbol Adam puede ser que esté en Elbaf. De ahí puede haber plantas, vegetación, algo muy interesante. Con lo cual Usop sería capaz de desarrollar unas Pop Green nuevas y con esto pues cambiar un poquito, mejorar, mejor dicho, los poderes de nuestro Mugiwara. ¡Wilton hace la siguiente pregunta! Los guardias de Impel Down eran Zolan despertados. Eso ya está confirmado. Y ellos no tenían esas nubes en el cuerpo. Pero como ahora Rob Lucci se ve fachero con esas nubecitas negras, ya aseguran que Kaido no tenía a su Zolan despertada. A ver, esto es un poco confuso, la verdad. No os vamos a engañar, ¿vale? Y es que efectivamente, como dijo Crocodile, los usuarios Zolan que había en Impel Down, ¿vale? La Mino Zebra, el Mino Tauri, el Mino no sé qué, no sé cuál. Todos esos se supone que están despertados. Y Jack, la sequía, también está despertado. Y entendemos que Queen y King también. ¿Qué pasa? O sea, posiblemente haya pequeños cambios y pequeñas diferencias en los despertares de uno y de otro. Probablemente sea algo así como una especie de despertar más avanzado o un despertar que se consigue mediante el absoluto conocimiento de la Zolan y tu cuerpo, ¿vale? Es decir, posiblemente los guardias de Impel Down o Jack, por ejemplo, tendrían un despertar más sencillo, ¿vale? Algo así como con los Haki, que primero tienes un Haki y luego puedes tener el Haki avanzado de ese Haki. Pues algo de ese estilo, pero con las frutas Zolan. Y esa sería la razón por la cual Rob Luchi, un personaje muy avanzado y con mucha experiencia, sería capaz de tener este tipo de despertar. O el propio Kaido, el cual yo creo que sí que despertó su fruta. Y sería ese dragón de fuego gigantesco que vimos en el último momento, cuando ya Kaido dio casi todo por perdido. Y entonces dijo, voy a hacer todo lo posible. Y creó ese dragón, pues eso puede ser el despertar comparable a lo que hemos visto de Rob Luchi. En esos casos, son dos personajes con unas ZOA muy poderosas y con unas habilidades de combate en pocos personajes vistas. Entonces, puede ser que el despertar de estos personajes sea diferente al que conocemos con los guardianes de Impel Down. Dimas Caballero continúa con la siguiente pregunta. ¡Pir! Hola, Quinto. Eh, no, Quinto no, Quito, ¿vale? Te quito la pregunta. A Rob. Hola, Quito. ¿Crees que Luffy haya alcanzado todo su potencial después de vencer a Kaido? ¿Necesitará más entrenamiento? Si es así, ¿quién podría entrenarlo? ¿Sans? ¿Dragon? A ver, la serie avanza y todavía quedan grandes rivales. Todavía queda, sobre todo, Kurohige. Tal vez Eustace Kid o alguien del estilo pueda llegar a plantar cara a Luffy en lo que queda de serie. Queda Algorosei. Akainu, Im. No sabemos si todos se enfrentarán a Luffy, pero por lo menos dos de ellos, como pueden ser Kurohige e Im, todo apunta a que sí. Entonces, todavía debería de faltar potencial en Luffy por explotar. Todavía quedaría una evolución. ¿Qué es lo que pasa? Que Luffy realmente, quitando Hyogoro con el Haki de armadura avanzado, todo lo demás, Luffy no ha necesitado un mentor. Luffy, su Haki de observación avanzado, lo ha desarrollado él solo enfrentándose a Katakuri, basándose en los consejos que en su momento Rey Glick le dio, y el Haki del Rey avanzado lo ha desarrollado él solito enfrentándose a Kaido. Entonces, a partir de ahora sí que puede ser que Luffy todavía tenga mejoras y Enelbaf pueda aprender algo, o contra Kurohige en el momento pueda aprender algo también de su fruta, de su Haki, de sea lo que sea, pero no por ello creo que necesite un mentor como Dragon o Sanks. Puede ser que Sanks explique cositas del Haki del Rey, que igual no conocemos y Luffy desconoce, pero de ahí a entrenarlo ve un paso largo. Enzo hace una pregunta bastante interesante, es la siguiente. ¿Cuál es el personaje que menos te interesaba o no te llamaba la atención y terminó gustándote? ¿Y cuál es el personaje que más emoción te daba y te decepcionó? Bueno, ambos personajes residen en Wano, ¿vale? El personaje que menos me llamaba la atención y al final acabó siendo para mí hasta un dios, prácticamente al que le rezo todas las noches, es Kostuki Oden, ¿vale? Un personaje el cual ya sabéis que lo tengo ahí endiosadísimo, rozando los niveles de Roronoa Zoro, ¿vale? Y la cosa de este personaje es que cuando entró el flashback, me parecía que iba a ser un flashback aburrido, un personaje que no me iba a interesar mucho, tanto por el diseño, ese pasotismo, ese rollo que llevaba en el primer y segundo capítulo, y que nunca se había hecho especial énfasis en Oden, más allá de que era el segundo de Wano y que murió hervido. No tenía realmente todo el lore y todo el hype que luego acabó correspondiendo en él. Entonces era un personaje que cuando empezó el flashback me dio un poco de pereza y no me llamaba mucho la atención y sin embargo acabó siendo de lo más grande de todo One Piece para mi gusto. Mientras que el personaje que más emoción me daba y me acabó decepcionando fue Orochi, ¿vale? Porque el Shogun sí que fue mencionado en varias ocasiones, al igual que Oden, pero el Shogun era como el principal enemigo a batir junto a Kaido. Nosotros entramos en Wano pensando eso, entonces pensábamos que Kaido era para Luffy y el Shogun era pazoro y de repente nos encontramos con el Shogun Orochi, un tío que es un miedica, un traidor, un tramposo, que intenta escapar de la muerte siempre que puede cuando yo por lo menos, y creo que la mayoría nos imaginamos, un Shogun fuerte, un Shogun lo que es literalmente un Shogun, un samurái de pura cepa, lo que era un vaina roja o lo que era Oden, pero en malo, es lo que nos esperábamos. Entonces ahí me decepcionó bastante un Orochi. Shogun hace una pregunta que me gusta mucho, es muy divertida. Me gustaría que comentarais también en los comentarios qué opináis vosotros sobre esto. Pir, Tito, pregunta seria. Si los Mugiwaras fueran streamers de YouTube o Twitch, ¿qué tipo de vídeos haría cada uno? Respondo al más obvio. Sanji, vídeos de cocina. Estoy de acuerdo, Sanji haría vídeos de cocina, Luffy haría los retos de comida de los vídeos de Sanji, es decir, con la comida de Sanji se la comería con retos, Zoro creo que haría entrenamientos en directo, Robin haría streams viendo, estudiando o leyendo, hay gente que hace streams escribiendo, estudiando, pues Robin haría este tipo. Nami haría hot tubes, lo tengo clarísimo, o sea, de estos que por suscripciones y por tal se giran para que les veas el culo y escriban tu nombre en la suscripción, no sé qué. Nami haría un hot tube de catedral. Brooke posiblemente haría directos de música, enseñando a tocar ritmos de batería, notas de guitarra, no sé qué, un poco ese rollito así. Chopper posiblemente sería algo así más enfocado a un podcast, algo de curiosidades, algo de entretenimiento realmente, pero científico, ¿vale? De nivel enfocado a cultura y demás. Luego, por otro lado, Usopp y Frankie, creo que harían directos bastante parecidos, montando cosas, ¿vale? Tal vez Usopp más a modo bricolaje, te monto una silla, te monto una mesa, un tal, y Frankie lo haría más a nivel más mecánico, más eléctrico, más de, yo qué sé, te voy a crear, yo qué sé, pues un sistema de empaquetado, de yo qué sé qué. Y, por último, Jinbe, creo que no me dejo a nadie más. Jinbe me lo imagino haciendo vídeos o directos de yoga, meditando. Te suelta un Yojin Karate de repente y en paz. Si te está gustando este vídeo, Nakama, me encantaría que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción. Nakama, a partir de ahora el contenido va a aumentar aquí en este canal, ¿vale? Además de los vídeos de siempre, ampliaremos a una variedad más guays de vídeos, también enfocados en One Piece, lógicamente. Y, por otro lado, voy a ser muy activo, como he dicho antes, en la comunidad de One Piece, ¿vale? En el apartado comunidad, con lo que me gustaría contar con tu suscripción y con todo tu apoyo. Y para terminar este, Pir Sufi hace la siguiente pregunta. Pir, ¿crees que Jaguar D. Saul podría tener o saber dónde está el cuarto poneglyph? ¿O tirarías más porque Vegapunk se lo esté guardando y no diga nada hasta más adelante? Yo no creo que Vegapunk lo tuviera, porque el hecho de que Vegapunk tenga un Road Poneglyph, es verdad que podría tenérselo callado en algún invento mega sellado y hermético y lo que fuera, y ha tomado por culo y no habría ningún problema, ¿no? Pero yo creo que es un poco peligroso que Vegapunk, siendo tan cercano al gobierno mundial, tuviera un Road Poneglyph. Entonces, para mí, la apuesta efectivamente está en Jaguar D. Saul. Todo apunta a él, porque es un personaje que lleva escondido desde su falsa muerte, nunca ha salido a la luz, nunca se ha sabido nada de él, literalmente, como el Road Poneglyph. Además de todo eso, también guarda toda la información de O'Hara, ¿vale? Toda la librería de O'Hara, los libros que pudieron ser rescatados, están en principio guardados en Elbaf junto a Jaguar D. Saul. Entonces, pues que al igual que todos los libros de O'Hara, haya un Poneglyph, y no un Poneglyph cualquiera, sino un Road Poneglyph, guardado, escondido y custodiado por los gigantes de Elbaf, y en especial Jaguar D. Saul, la verdad que no me sorprendería nada, y sinceramente, desde la revelación de Saul, creo que es el personaje con más papeletas de todas para que tengas este Road Poneglyph escondido. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este pirre, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo, que os hayáis reído, que hayáis teorizado, pensado, comido la cabeza, que para eso está One Piece Nakamas, para eso y para disfrutar. Por lo demás, como ya os he dicho, Nakamas me encantaría que regalaseis un likecito, si os ha gustado el vídeo, y sobre todo, y sí, 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 sí,ísimo, que vayáis ahí debajo, leéis al botón de suscripción, y pongáis vuestro comentario con vuestra pregunta o opinión sobre alguna de las preguntas que he respondido en este videito, ¿vale Nakamas? Espero que hayáis disfrutado, nos vemos pronto con muchísimo más contenido, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.